Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se ha estado presentando en la Cité Internacional de las Artes, aquí en París, y en el marco del Festival Attache, el artista colombiano Daniel Otero Torres, quien nos confronta en su obra con la mirada de los pobladores primigenios del continente americano. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Daniel Otero Torres ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permíteme, Daniel, que explique antes que nada que has nacido en Bogotá en 1985, pero que va a ser en la ciudad francesa de Lyon donde vas a realizar tus estudios de bellas artes. Cuéntanos, ¿cómo empiezas a interesarte por el arte? Ante todo, eres un gran dibujante. ¿Fue por ahí que llegas al arte? No, la verdad, ¿cómo me interesa a interesar del arte? Eso ya remota a antes. No tanto, ¿eh? No, sí, la verdad, sí. Vengo de una familia en la que mi madre siempre ha pintado, es artista. Entonces, desde muy joven, desde que tengo recuerdos, siempre estuve en su taller dibujando, pintando. Y mis hermanas al mismo tiempo también, es una familia grande, mis hermanas también estudiando bellas artes. Entonces, digamos que desde el principio siempre estuve un poco bañado adentro, así que siempre estuve, siempre dibujado, la verdad. ¿Qué es lo que hizo que vinieses a Francia a estudiar bellas artes? Ya la parte de Francia fue diferente, eso fue cuando estaba terminando el colegio, pues tuve la suerte, la verdad, y el apoyo de mi familia, sobre todo mi papá que me empujó mucho para que fuera a estudiar en el exterior. Siempre me habló de Francia porque era un país que siempre le ha llamado la atención desde su juventud, pues por varias razones, por lo que es Francia, por lo que representa culturalmente, y sobre todo, pues había también cuestiones de estudios, de acceso, de varias cosas, educación, sí. Para un bogotano como tú, Daniel, la ciudad de Lyon te pareció seguramente una ciudad de provincias, ¿no? Pues la verdad, antes que Lyon, yo llegué primero a Montpellier, y en Montpellier viví durante tres años, aquí en Montpellier hice el primer año de bellas artes, lo hice en la escuela de Montpellier, y en dado momento Montpellier para mí se empezó a estar muy chiquita, entonces lógicamente quise cambiar, y Lyon al cabo de unos años se volvió igual, y me pasó exactamente lo mismo, y por eso cada vez tenía como este afán de llegar a París, y pues ahora estoy en París, y sí cambia, que la verdad, sí, siempre me han gustado los contextos grandes, las ciudades grandes, porque también son los sitios donde se desarrolla en cierto sitio, forma mi trabajo, donde hay más posibilidad al azar, donde pasan más cosas, donde hay más mezclas de gente, donde se encuentran diferentes culturas. Montpellier tenía la ventaja de estar a pocos kilómetros de España, ¿no? Sí. A dos horas de Barcelona. No, sí, sí, fui bastante, la verdad, sí. ¿Por qué no escogiste España, por ejemplo, para tus estudios? La verdad, se hizo de forma bastante simple al principio, la idea de Francia creo que también era la idea de poder aprender otro idioma, y de alejarme un poco de la cultura que tenía yo, tenía desde muy chico, tenía como un afán de salir a ver el mundo de otra manera, y la verdad, ni siquiera me pregunté, fue como a Francia de repente y me fui a Francia, siempre he hecho como las cosas de esa manera. Allí en Lyon, en Bellas Artes, vas a obtener el premio París de 2010, ¿te esperabas salir galardonado con un premio ya de entrada? La verdad, no, sí. Eso es un premio que se otorga a la promocion de quinto año, una vez terminan todos, en la que uno realiza una obra y hay un jurado externo que viene, y yo me acuerdo que en ese momento yo había trabajado, pues fue, de hecho fue la primera vez que realicé las obras, que son este tipo de obra que hago yo de dibujo, que sale del muro y que coge el espacio como sobre las siluetas en 2D, en 3D, y no me lo esperaba, pero sí me esperaba que algo pasara, porque estaba bastante contento de lo que había realizado, pero la verdad no me esperaba haberlo ganado cuando ocurrió. Con el premio de París bajo el brazo me imagino que fue muy fácil llegar a París, ¿no? Pues fue una ventaja, pues sí, fue una verdadera ventaja, porque gracias a ese premio tuve la oportunidad de venir a París y llegar a la Cité des Arts y tener un estudio más una ayuda para poder estar ahí durante un año, así que sí, sí, fue bastante fácil llegar de esa manera. Cuéntanos, Daniel, ¿cuándo empiezas a combinar el dibujo con lo que tú haces, que son casi esculturas? Justamente era lo que estaba diciendo en el premio de París, fue la primera vez que realicé esto, pero en ese momento era verdadera, fue sobre cartón, y ya después hubo toda una evolución que me llevó a hacer lo que hago hoy en día sobre metal. Cuando me di cuenta de esto fue, creo que es todo remota mucho tiempo antes, porque toda mi vida he hecho mucho origami, y creo que esta simple idea de haber hecho origami, de saber que con una simple hoja se puede llegar a hacer un volumen, hubo una mezcla de esta idea que siempre tenía, de que los dibujos siempre son en el muro, y yo tenía, porque siempre me interesaba mucho el volumen, y poder tomar el espacio y trabajar con el espacio de otra manera. Entonces creo que dado con esta idea que tenía de base, se hizo como de forma muy simple salir del muro y empezar a trabajar con la silueta sobre el espacio. También se puede imaginar uno, pero eso ya vino más adelante, cuando uno tiene estos libros de niños que se abren y salen las imágenes, que es algo muy simple, pero también son parte de todos esos principios y de esas ideas. Y ahí poco a poco me fueron dando las ideas, gracias al origami yo sabía al principio cómo hacer los pliegues de las formas, para que pudieran estar en el espacio, y ya todo vino poco a poco. Tuvo todo un tiempo, bastante tiempo de investigación, de buscar cómo podía yo adherir el trabajo sobre diferentes superficies, que como digo, primero comencé por cartón, después trabajé sobre madera, estuve, trabajé sobre PVC, y finalmente terminé sobre el metal, algo que ha sido bastante importante, porque por el hecho de haber comenzado a hacer esto, tuve que ir a diferentes compañías, porque al principio cortaba las siluetas de metal yo mismo. Yo hoy en día como trabajo con diferentes metales más fuertes y más gruesos, ya no es posible para mí poder cortarlos de la misma forma, entonces son cortes láser, que mando a hacer. Con una empresa que tuve mucha suerte, porque me enseñaron muchas cosas sobre el metal, lo que me empujó después a empezar a trabajar con el metal, y hacer las soldaduras y todas las cosas que hago. Entonces sí fue como toda una escala que me llevó a hacer varias cosas de lo que hago hoy en día. Daniel Otero Torres, más allá de lo puramente formal, en tu trabajo nos confrontas a las miradas de los pueblos indígenas en América Latina. ¿Qué hubiera dicho el antropólogo Levi Strauss, el autor de Tristes Trópicos, si hubiera visto tu trabajo hoy en día? Pues la verdad, como tal que hubiera dicho Clos Levi Strauss, no sabría decirte. Pero hay una parte de la mirada de lo que yo quería hacer. Cuando trabajé con esta parte, pues eso fue un tema en el que trabajé bastante durante el año 2014, 2015. Y la idea de base cuando empecé a trabajar con estas culturas y con estas tribus, y era la cultura callapo del Amazonas, que era verdaderamente poder cambiar el origen de vista, de visión, de quién está mirando a quién. Entonces, sé que Marco ya había hablado sobre este tema, diciendo que cuando la gente se encuentra en diferentes trabajos de campo, siempre está esta idea de que el etnólogo va a ir a investigar, a mirar a los otros, a estudiarlos. Solo que acá la idea era verdaderamente cambiar, porque él explicaba que muchas veces son ellos los que están verdaderamente siendo investigados y mirados. Entonces, por medio de este trabajo que había hecho, en el que estos personajes tenían cámaras y utilizan los mismos medios de comunicación que utilizamos hoy en día, cosa que pasa y que sigue ocurriendo, quería cambiar justamente este juego de quién está mirando a quién, y cuando uno entraba en el espacio y que se diera cuenta que son ellos los que nos estaban analizando y no nosotros a ellos. Que hay un juego entre los dos, que va y viene y que no hay verdaderamente una fuerza primordial que están mirando desde encima uno al otro, sino que los dos nos estamos mirando. He visto una de tus postales con la imagen de un autobús turístico de una compañía que se llama Cristóbal Colón, que enseña a los turistas lo que es América, es realmente de antología. Esto era una cosa que cuando me encontré al frente de esta imagen, pues verdaderamente es como una absurdía, porque además este bus, la empresa se llama Cristóbal Colón, es la empresa en general en sí, que me lo encontré en Chiapas, en México, que además es una de las zonas donde más indígenas y comunidades indígenas hay hoy en día en México. Entonces era verdaderamente como, ¿qué se llama? El delirio de Estocolmo. Verdaderamente esta cosa de que se enamora uno de esta persona que te secuestra y verdaderamente la absurdidad total de que además es un pueblo que está bastante sufrido, que se encuentra en esta situación donde es como la continuidad de esta misma idea del viaje, pero bajo otra visión. En México hubiera sido mucho peor una compañía llamada Hernán Cortés, por ejemplo. Es terrible, ¿no? Daniel, si expones regularmente tu trabajo en salones y galerías aquí en Francia, ¿cómo reaccionan ante tu trabajo en Colombia? En Colombia, la verdad, por el momento no he tenido la oportunidad de exponer. He tenido bastante... He estado en contacto con diferentes personas y es una cosa que he tomado el tiempo antes de llegar porque quería verdaderamente antes... Mi trabajo toma mucho tiempo para realizar. Entonces he estado siempre esperando el momento que pueda ir a trabajar allá durante un tiempo. Y la verdad, la forma en la que la gente ve mi trabajo hoy en día, dado los contactos que he tenido, sí está bastante bien percibido. Claro que es difícil, dado que he tenido tantos proyectos acá, de llegar allá y pues ver cómo, porque trabajo con muchas cosas que provienen de allá, pero no específicamente de Colombia. Entonces me he dado cuenta que muchas veces quieren que sea... que... No sé cómo explicar. Mi trabajo trata más bien sobre una cosa general, muchas veces sobre Latinoamérica, pero no específicamente sobre problemáticas colombianas. En 2011, Daniel, vas a hacer una residencia en la Cité Internacional de las Artes aquí en París. ¿Qué ha supuesto para ti participar en el mismo sitio, en esa Cité Internacional, en una exposición sobre el arte joven de colombianos aquí en París? Pues la verdad, fue bastante agradable haber vuelto. Es extraño. Si es extraño, remota, pues, despierta bastantes recuerdos que tuve. Me encontré a gente que trabajaba allá y que sigue trabajando y, francamente, me dan ganas de volver a pasar un rato allá. El hecho de que sea una exposición dedicada a jóvenes artistas colombianos ¿no resulta algo condescendiente? ¿No te sientes un poquito no marginado, ¿no? Ya sé que la juventud es una enfermedad que se cura con los años, como decía Bernard Shaw. Pues no, la verdad, hay, durante la carrera, pues, por lo menos durante mi carrera, no es la primera vez que estoy en una exposición que se llama Jóvenes Artistas. Ya me di cuenta que a lo largo de los años siempre están estas exposiciones de Jóvenes Artistas, las cuales ya he participado como a tres aquí en Francia. Así que no hay problema. Ya después está el contexto de cómo regrupamos todo un grupo de artistas colombianos bajo un mismo, una misma idea, como una misma ideología de por qué somos colombianos y trabajamos sobre el mismo tema. Que la verdad, creo que es algo que no es el caso porque todos trabajamos sobre diferentes problemáticas. Entonces, hay una parte que puede ser complicada entre eso, pero está bastante contento de haber participado con los otros artistas que hacen parte. Hay muchos que conozco y que me gustan mucho su trabajo. Pero esta parte de Jóvenes Artistas colombianos es algo con lo que hay que tener mucho cuidado para no catalogar a la gente en un... Pero funcionó bastante bien. Al mismo tiempo se ha visto una frescura, una cierta agresividad que los viejos artistas no tienen ya quizás. No todos, evidentemente. Pues la verdad, hay unos cuantos artistas que sí tienen bastante frescura, si uno lo puede decir de esa manera, que yo conozco desde hace unos años y los cuales me gusta mucho su trabajo. Todavía no se ha hecho una exposición dedicada a viejos artistas colombianos. Quizás a alguien se le ocurre. Cuéntanos, me contabas que en tus proyectos está volver a Bogotá, a Colombia. Pues últimamente, desde hace dos años he tenido la oportunidad de volver durante un tiempo. El año pasado estuve, pues acabo de volver, hace unas semanas, estuve durante dos meses trabajando allá. Tuve un premio con el Instituto Francés que se llama... Es un programa de investigación que se llama Orlemiur. Y tuve la oportunidad de poder ir a Colombia para realizar un proyecto de investigación. Sí, lo cual me ha abierto un poco la cabeza y unas nuevas perspectivas de poder volver y trabajar allá. ¿Qué ha cambiado en el Daniel Otero Torres de antes de venir a Francia y el que se va ahora de nuevo a Colombia? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Los años. La forma de ver las cosas. Tal vez fuera de la manera de ver el arte, la manera de ver de dónde vengo. Porque el hecho de cuando uno se aleja de un sitio, uno lo mira con otra mirada. Entonces uno aprende y el hecho de poder volver cada vez me hace mirar Colombia de otra manera. Me abrió bastante la confianza con conciencia como con otra perspectiva de cómo mirar el pueblo colombiano. Ahorita que estuve, porque así uno lo quiera o no, es un pueblo con diferencias sociales bastante extremas. Y justamente desde el principio mi trabajo siempre he querido como abordar esta cosa, pues como estas problemáticas en las que abordo verdaderamente sujetos que provienen de cualquiera. contexto social diferente, marginado, no se ha marginado, pero el hecho de volver allá, lo que cambia es que me dan ganas de trabajar con todos, la verdad. naturalmente. En fin, pues muchísimas gracias Daniel, Daniel Otero Torres por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Elena Abril quien está detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa y enviar también un cordial saludo a nuestros escuchantes que nos siguen en Colombia a través de la emisora cultural de la Universidad de Medellín que nos transmite mañana y tarde, por cierto, dos veces al día en la frecuencia 940 AM. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!